¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Una víctima de secuestro! ¿Qué? ¡Lo sé! ¡Vaya forma de subir en distón! ¿A qué es telegénica? Atrapada. ¡Indefensa! ¿Morirá de hambre? ¿Se ahogará? ¡No hay tiempo que perder! ¡Internet te mira! ¡Tachán! ¡Qué giro más chungo! Está de atar, pero debo seguirle al juego. Ahí está el siguiente código de barras. ¡Este no va a ser tan fácil! ¡Este no va a ser tan fácil! ¡Gracias! Lo tengo ¡Caray! ¡Menudos fans! Algunos acabáis de llegar a la retransmisión Y otros también se le ha hecho en el fighting ¡Sí! ¡Scribble! ¿Se le ha ido la olla a todo el mundo? Mientras disfrutamos de la escena de acción Os leo unos mensajes de los coleguillas Malote dice Te quiero, Scribble Tu canal me ayudó a seguir cuando estaba en la drena ¡Ja, ja! ¡Qué mal, chavales! Tendréis que volver al reto de la canela Lo siento, Spidey No es culpa mía si mis fans saltan al ruedo Son apasionados Hashtag supermajos ¿Acabas de decir hashtag en voz alta? Eso es casi peor que el secuestro La foto al código debería haberte pasado Las coordenadas de la siguiente ubicación ¡Date prisa! Nuestra amiga está triste y sola Ahí está el otro código Dividido entre dos edificios Tendré que ser cuidadoso ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Vale, esto no es oficial Pero me han dicho que algunos fans Han decidido darte un paquete de cuidados Creo que quieren decir que eres la bomba Será mejor que las recojas rápido O alguien podría hacerte daño ¡Pata-pum! Tic-tac, tic-tac ¡Woo! ¡Y mis menciones también lo están petando! Muy bien, has conseguido tomar una foto Con esta obtendrás el GPS de nuestra víctima Será mejor que la salves antes de que los fans se aburran Porque en este mundillo el aburrimiento es la muerte La dirección no está lejos ¡Rápido! ¡Rejecta! Hay cámaras por todas partes Aquí es ¿Puedes oírme? ¡Espera! Voy a arrancar la puerta ¡Dios mío! ¡Spiderman! No sé cómo agradecerte Los cinco millones de likes que he conseguido ¡Scribble! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo sé! Deberías ver la cara que han puesto tus... Cosas de los ojos ¡Anda, mira! ¡Más seguidores! ¡Scribble! ¡Sácanos en tu canal! Bla, bla, bla Oficialmente Pues diles que pare Pensaba que si ya iba a ir a mí Queda que llevamos la segunda ¡Sí! ¡Los siete! ¡Nos emergence! ¡Mass devuelve her! ¡No. 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 ¡No! ¡No. ¡No! ¡Stop! ¡Inhala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es difícil acusarla de algo. Para ser un héroe arácnido, empiezo a odiar la red.